Música Vamos ya al contenido 2.7 características del rectángulo y el rombo Y déjame comentarte que este es video de la segunda parte porque se explicó las características en el pre-saber Así que hay un video aparte donde se explicó el problema inicio Esta es la segunda parte porque vamos a resolver dos casos que aparecen al final del libro de texto Bien, veamos lo siguiente Número 1, demuestra que un cuadrilátero cuyas diagonales son congruentes y se cortan en el punto medio es un rectángulo Bien, vamos a simular que ya tenemos lo que es las dos diagonales que son congruentes ¿Verdad? Acá están las dos diagonales y se cortan acá específicamente en un punto Es decir, el punto medio Entonces vamos a demostrar que ese cuadrilátero es un rectángulo ¿Sí? Perfecto Entonces acá tenemos lo que son las dos diagonales y el rectángulo Ahora, ¿qué podemos observar ahí? A través del punto donde se intersectan vemos lo siguiente Que el segmento AC es igual al segmento BC ¿Verdad? Otro detalle Que la distancia o el segmento de AO es igual prácticamente a la distancia o la longitud de CO Por lo consiguiente, la distancia de BO o el segmento BO tiene la misma distancia del segmento de O Esto por hipótesis Ahora, teniendo en cuenta eso, que esta y esta, estos dos segmentos van a ser iguales que estos dos segmentos Forma, fíjate bien, también triángulos y al mismo tiempo se observan ángulos Por ejemplo, el ángulo COD Es decir, el que tengo acá a la derecha COD Va a ser igual al ángulo AOB A este ángulo Por lo consiguiente, el ángulo BOC Es decir, este va a ser igual al ángulo DOA Es decir, a este Este es igual a este Y este es igual a este ¿Por qué? Por ser ángulos opuestos por el vértice Entonces, el triángulo AOB Este, el que tengo yo acá A mi izquierda, que estoy señalizando Va a ser congruente con el triángulo COD Es decir, a este tamaño Por lo consiguiente, también el triángulo BOC Es decir, este el que está abajo Va a ser congruente con este triángulo DOA Y también podemos decir que son isósceles Por criterio de LADO ÁNGULO LADO Ok Seguimos Luego, por la congruencia de triángulos Se tiene lo siguiente Ok Acá le vamos a llamar ángulo TETA y ángulo B Estos dos ángulos, ¿verdad? Acá los hemos dividido Acá estos ángulos por ángulo TETA y ángulo B Que la sumatoria de ellos dos, fíjate Nos da 90 ¿Ya? Pero cuatro veces el ángulo beta Más cuatro veces el ángulo TETA ¿Verdad? O viceversa Es igual a 360 grados ¿Por qué? Porque ya dijimos que el ángulo TETA Más el ángulo beta es 90 grados Entonces ahí concluimos Que el triángulo ABCD Es prácticamente un rectángulo Por todos los criterios ¿Verdad? Que hemos dicho anteriormente Es decir Conclusión Esta distancia es esta misma Y esta distancia es esta misma Y son dos pares de lados paralelos Y vamos entonces al caso número 2 Dice Construye un rombo cuyas diagonales sean congruentes Con los segmentos AB y CD Tenemos los dos segmentos de A hacia B Que mide 8 centímetros Y tenemos el segmento CD que mide 6 centímetros Ok Yo lo voy a hacer de esta manera Con una regla Tú vas a trazar 8 centímetros de forma horizontal Ok Suponiendo ¿Verdad? Que este mide los 8 centímetros Del segmento A B Ahora Con la misma regla Tú vas a señalizar el punto medio ¿Ya? Es decir El centímetro número 4 Porque de aquí a cae 8 La mitad de este segmento Sería el punto medio Lo marcas ahí Yo lo voy a dejar por ahí Ya marcado Suponiendo que aquí Es la mitad del segmento Entonces Ahora Los 6 centímetros ¿Verdad? Este segmento Lo vas a trazar Acá de forma vertical También Es importante Que marques el punto medio De los 6 centímetros Que en este caso sería 3 centímetros Estamos De forma vertical Al trazarlo Te va a quedar de esta manera Ahí está Aquí De aquí hacia acá Hay 3 centímetros Perdón Hay 6 centímetros Y de aquí hacia acá Hay 8 centímetros Tomando en cuenta Y en consideración El punto medio De ambos segmentos Ahora ¿Qué vas a hacer? Vas a trazar De esquina a esquina Y vas a ir formando La figura Que nos pide El rombo Mira Ahí Está Prácticamente Donde ahí Se ha dividido Los 8 centímetros En 4 y 4 Y los 6 centímetros En 3 y 3 Y acá tenemos El rombo Dos lados Paralelos Dos pares De lados Paralelos Y ya construimos Ese rombo Cuyas diagonales Son congruentes Con dichos segmentos Bien Es un placer Espero que Te haya servido Para que tú Lo practiques Y lo realices Saludes a ustedes Y ya construis Y ya construis Y ya construis Y ya construis